Darles gracias a Dios por permitirnos estar con todos ustedes acá, por permitirnos sacar una sonrisa a un niño en esta fiesta navideña, en esta fiesta de la familia. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, colores, veraza, tentar al futuro con el corazón. El mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Todo esto no tiene precio, sacarle la sonrisa a un niño yo creo que es lo mejor que puede ser para todo ser humano. Gracias a Dios todos se fueron contentos con sus regalos, pudimos darle una alegría a todos estos niños que querían un juguete. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá. Y hago un llamado aquí muy sincero a todos los políticos que nos presentemos hoy en día, no solamente en contiendas electorales, ni para campañas políticas, apegarse a la gente. El político tiene que estar con la gente día a día, el político tiene que estar con su pueblo. Entonces, le hago un llamado a todos aquellos para que se hagan presente en esta fecha y trabajen por el pueblo, no solamente en elecciones ni en campañas electorales. Quiero aprovechar la oportunidad para desearle una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo a toda la familia de nuestro hermoso municipio. Que Dios derrame bendiciones sobre todos sus hogares. ¡Gracias!